El pasado 27 de junio se conmemoró un nuevo aniversario del golpe de Estado en nuestro país que dio inicio a la última dictadura, un proceso en el que se practicó terrorismo de Estado y se violaron sistemáticamente los derechos humanos. ¿Qué pasa con la violación de los derechos humanos en democracia? ¿Qué responsabilidad le cabe hoy en el Estado al día de hoy? El 26 de junio además, un día antes, se conmemora también el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de la tortura. Ese día es elegido por la Institución Nacional de Derechos Humanos para presentar justamente su informe anual con las medidas necesarias para la prevención y erradicación de la tortura y otros temas con tratos inhumanos o degradantes. Y justamente vamos a hablar con Wilder Tyler, que es director de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, bienvenido. Bueno, Wilder, hablemos de este informe que se presentó. ¿Cuáles son los datos en nuestro país? Bueno, este es el sexto informe que publica el Mecanismo Nacional de Prevención de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Lo que hace el informe es reseñar el trabajo del año 2019 sobre las distintas áreas de trabajo de este Mecanismo Nacional de Prevención, que son el sistema carcelario, el sistema penal juvenil, o sea, la parte cubierta por el INISA, el sistema de protección, el sistema LINAU, todo el trabajo sobre salud mental en las colonias y en el Hospital Vilar Debo, y las comisarías. Además de eso, el trabajo parlamentario, o de elaboración legal, o de consejería legal al Parlamento que hace la institución. O sea, es un trabajo bastante comprensivo y en diferentes frentes que se lleva adelante. Bien, ¿y dónde estamos parados? ¿Qué comparación se puede hacer con los informes anteriores? Bueno, depende bastante de cada sistema, ¿verdad? En el sistema juvenil, por ejemplo, se ha hecho progreso, tenemos una disminución muy importante de jóvenes recluidos. Hace unos pocos años, hace 5 años, teníamos casi 1.000, ahora hemos bajado a casi 300, porque hay otro tipo de medidas que se han tomado por parte del sistema judicial, pero además también porque ha habido menos delincuencia por parte de menores de 18 años. El aspecto preocupante viene con el sistema carcelario, por supuesto. Estamos en un momento en el que lo que el informe refleja era lo que de alguna manera se está profundizando este año, un aumento de la población carcelaria que está prácticamente desbordando capacidad y para fin de año nos va a poner en una clara situación de hacinamiento. O sea, llegamos a principios de año con un 105% de capacidad, que le llaman, técnicamente se dice saturación, bueno, pero no importa porque el hacinamiento, que es alrededor del 120%, en unos pocos meses lo vamos a alcanzar y con la aprobación de la LUC, estas perspectivas son aún más severas. O sea, que desde ese punto de vista, aquel tipo de preocupación se ha profundizado, digamos, en el sistema carcelario si tenemos problemas muy importantes que aquejan a nuestro país. ¿Y han conversado con el Ministerio del Interior planteando estas inquietudes? Hemos conversado con las autoridades del INR en más de una oportunidad, tenemos un diálogo prácticamente permanente con otras autoridades carcelarias, con el Ministro no hemos tenido oportunidad de hablar todavía, le pedimos dos entrevistas, pero que no han sido concedidas, esperamos de todos modos que sea posible, porque además hay una convergencia muy importante de interés, incluso de intenciones, yo creo que este nuevo plan que él acaba de presentar de dignidad carcelaria recoge en muy buena medida las inquietudes y las recomendaciones que la institución viene haciendo desde hace unos años ya, así como el comisionado parlamentario, y por lo tanto nosotros seguramente vamos a apoyar esas medidas, o la mayoría de ellas, entonces el diálogo necesariamente va a llegar, somos optimistas en esa materia. Buen día, Tyler. Justamente hablando de eso, hoy el diario El País publica declaraciones del Ministro Larrañaga en la comisión parlamentaria que entiende estos temas, y mire las cifras que da, en el penal de libertad hay 23 celdas sin luz, sin agua, sin baño, sin cama, y en el CONCAR, en los módulos 10 y 11, hay 24 celdas en las mismas condiciones, sin luz, sin agua, sin baño y sin cama. Eso desde el punto de vista de la institución de derechos humanos, ¿cómo se encuadra? ¿Cómo se califica una persona recluida en esas circunstancias? No son las únicas, ¿verdad? Sí, no son las únicas que no tienen ni luz, ni agua, ni cama. En realidad esas celdas tampoco tienen barrotes, porque han sido arrancadas, están totalmente vandalizadas. Lo mismo ocurre en otras instituciones, por ejemplo, en Canelones, en el módulo 2, que también fue mostrado en el video que proyectó el Ministro. ¿Cómo vemos el hecho de que la gente duerma en el piso? Pues con enorme preocupación, es una violación de sus derechos. Hace tiempo que hay gente en el sistema carcelario que duerme en el piso, en la unidad 20 de Salto o en el mismo módulo 2 de Canelones, y así como en el CONCAR y en Libertad en ocasiones, este es un fenómeno que está planteado desde hace tiempo. La institución además lo ha denunciado con bastante perseverancia, digamos. No es una cosa que estamos diciendo ahora, sino que lo hemos mencionado desde hace ya tiempo. Vemos con bastante esperanza el hecho de que se hable de la refacción de esas 24 celdas, pero aún más importante yo creo que es la eliminación de las cárceles del interior que están adosadas a las jefaturas. O sea, Tacarrenbó, Artigas, Flores y 33. El exministro Bonomi dijo que esa relación de hechos oculta una parte importante que es que no se dice que no tienen colchones porque los presos los queman. ¿Es una explicación suficiente? Habrá presos que queman colchones. Entonces, cuando un preso crema un colchón o destruye una celda, lo que está haciendo es cometiendo un delito, está destruyendo propiedad pública y debe responder por eso. La gran mayoría de la gente que está durmiendo en el piso, no duerme en el piso porque haya quemado colchones, sino porque no hay colchones. Por lo mismo que no comen en platos, sino en los tapers, porque no hay platos. Así que no, yo en ese sentido sí me consta de que ha habido casos de vandalismo en algunas celdas y en algunos módulos, sobre todo el CONCAR, pero eso no refleja la realidad de otras cárceles. O sea, tenemos cárceles donde hay presos hacinados, durmiendo en barracones, hasta en estructuras de madera, hasta de cuatro pisos hemos llegado a ver, una ciudad elaborada por los mismos reclusos, pero definitivamente peligrosas, para poder encontrar un lugar para dormir. O sea, además quiero decirle que la cama no es lo mismo que la plaza. O sea, evidentemente estas torres que hacen muchas veces los reclusos para tener un lugar para descansar, no equivale a que existe una plaza. Por eso es que tenemos estas cárceles que yo decía, que tienen un perímetro limitado, porque están en el centro de la ciudad, pegadas a las comisarías de policía, y que evidentemente no importa lo que haga el director de la cárcel, hay un momento en que se ve desbordado, sencillamente porque el espacio no da, ni para los costados ni para arriba. Ahora, tendría que haber una... Esta propuesta de gobernos nos parece muy positiva, dígame. No, que tendría que haber una enorme voluntad política para revertir esta circunstancia, porque estaba pensando, hasta que no ocurra una desgracia, esto no pasa, pero ocurrió una tremenda desgracia en la cárcel de Rocha, y de hecho la situación no cambió, y estamos hoy, así casi una década después, en una circunstancia donde hay muchas personas regaladas directamente en las cárceles cuando hay una responsabilidad del Estado así. Y acá tenemos un plan que tiene que ver justamente con la dignidad en las cárceles, pero por otro lado una ley de urgente consideración que, desde el propio comisionado parlamentario, se señala que si no se atiende los efectos que puede provocar, va a acentuar la situación de violación de derechos humanos en las cárceles, ¿cree que realmente pueda darse en este periodo esa transformación? Mire, yo creo que va a ser difícil, pero que tenemos que hacer todo lo posible para apoyar ese plan de dignidad carcelaria. El problema es que el plan de dignidad carcelaria y la ley de urgente consideración no van de la mano ni marchan en la misma dirección. Hay uno que lo que trata es de descongestionar y hay otro que va a hacinar. A este paso tenemos asignamiento a fin de año y a este paso es de esperar que salga menos gente de las cárceles, que entre más gente a las cárceles y que se tenga que quedar por más tiempo, de la misma manera que se generan los problemas que se generan cuando usted tiene este tipo de población toda junta y en condiciones ociosas, ¿verdad? Existe violencia, hay más enfermedad mental y hay más droga. Entonces, desde ese punto de vista es muy difícil ver cómo una cosa se reconcilia con la otra, lo que no quiere decir que no se tenga que apoyar ese plan. Yo no vi el plan todavía, dicho ya de paso, o sea, hemos visto los 12 puntos que nos parece que están todos bien y que reflejan lo que hemos venido diciendo como decía hace ya unos años, así como lo viene diciendo el comisionado parlamentario. Entonces, desde ese punto de vista, uno lo único que puede hacer con esos puntos es apoyarlos al mismo tiempo que hemos hecho lo que hemos hecho, es ir al Senado e ir a la Cámara de Diputados y explicarles porque el paquete que plantea la ley de urgente consideración es inímico para los derechos humanos y no va a llevar a la pacificación o a la armonía social, sino que por el contrario nosotros creemos que va a traer más represión, más ripideces y más conflicto. Eso es lo que hemos planteado recientemente en Diputados respecto de la ley de urgente consideración. Bien, Willard, Tyler, muchísimas gracias por este móvil. Gracias a ustedes. Hasta luego, las órdenes. Muchas gracias. Bien, y hablemos...